A partir de este jueves, las mañanas para Margarita Pérez Ávila no serán iguales, porque dejará de escuchar los buenos días de sus estudiantes. Tampoco revisará las tareas ni exámenes, porque tras dedicar 43 años de su vida a la docencia, este miércoles se jubiló en la primaria Justo Sierra Méndez, donde laboró 28 años. ¿Qué fue lo que la motivó a estudiar como docente? Pues primero que nada, por mi hermana que está allá, que estudió maestra. Mi mamá me dijo, tú vas a seguir los pasos de tu hermana, y seguí todos los pasos. No me arrepiento, y por mi hermana tuve la vocación tan fuerte. A varias generaciones enseñó a leer y escribir en el primer grado de primaria. Yo los formaba en la base, en su educación, en sus valores, en su comprensión lectora, en su lógica matemática, y he tenido una satisfacción que me están llegando cartas de alumnos que tuve, profesionistas, de que gracias maestra por que usted me indujo a ser el universitario que soy. Y otra carta, gracias maestra, que por usted soy el ingeniero. Pero a partir de este jueves, Margarita Pérez tendrá otra faceta, ahora será abuelita de tiempo completo. Ya lloré mucho, y no quería jubilarme. Solo por circunstancias de familiares, me voy. Los 320 estudiantes de la primaria despidieron a la maestra con canciones, bailables, poesía, flores y lágrimas. En el festival, también asistieron estudiantes de diversas generaciones que ahora son padres de familia y cuyos hijos fueron alumnos de la maestra Margarita Pérez. El emotivo evento culminó con la interpretación del mariachi juvenil de Mushupip. Con imágenes de Luis Medina, informó Maribel Vega.